En una mirada rápida y a simple vista, las imágenes que vamos a mostrar aquí, estos paquetes de leche parecen normales, ¿no? Cualquiera la verdad es que puede confundirse, porque hoy las falsificaciones se hacen, pero al detalle y a la perfección. Y voy a insistir en esto y poner el punto. Lo que ustedes ven acá son productos falsificados de leche en polvo entera de la marca Nido. El Cernac levantó la alerta luego de recibir el llamado de la empresa Nestlé. La denuncia ya está en fiscalía y en la siguiente nota le vamos a mostrar claramente cuál es la original y cuál es la falsa. Hola, buenas. ¿Tiene leche en polvo? ¿Cuál tiene? Ah, la chiquitita, ¿o no? ¿Tiene leche en Nido? Tenga cuidado si usted compra este tipo de leche, porque no toda la que se vende en el mercado es como esta, la original. Oiga, ¿vió lo de esa leche falsa? Esta no es la falsa, ¿cierto? Deje de hacer lo que está haciendo en este momento. El compromiso es que después de esta nota, usted sepa reconocer la leche en polvo entera Nido que se está comercializando en las regiones metropolitana y de Valparaíso sin ningún escrúpulo, sin ninguna vergüenza, como si fuera la real. Estamos en presencia de delincuentes que se visten como empresas. Y eso es muy claro, y hay que decirlo de esa manera, porque con la seguridad alimentaria de las familias chilenas no se juega. La alerta la levantó Nestlé, los fabricantes de esta marca con más de 90 años de historia en nuestro país. La conocemos, más o menos sabemos cómo ese es el envase. A algunos clientes les llamó la atención justamente eso, no era el que estaban acostumbrados a comprar. Yo teniendo hijos ya me da hasta miedo el terror de conseguir cualquier leche en alguna otra parte. Yo, a mi hija, compramos leche Nido y no, me parece terrible. Para que estamos con cosas también, la gente también, con tal de tener un producto más barato, tampoco se imagina o investiga o busca cuáles son las tablas nutricionales ni la providencia de estos productos. Estos se vendían en ferias libres y almacenes hasta un 50% más barato que el verdadero. Ni la cantidad de gramos ni el envase son parte de la línea de productos de la marca Nido Lechentera. Ahora sí, el compromiso. El producto original es un producto que tiene tres capas de distintas materialidades. Y es un envase que se nota grueso, se toca grueso, ¿no es cierto? Solo por si se distrajo un segundo, el que viene es el falsificado. Es una bolsa más delgada, transparente por adelante, cosa que ya es, cuando se habla de un producto lácteo, no puede ser porque se degradan todos sus componentes químicos. Ese es el de 700 gramos. Insistimos que la empresa no lo vende leche en Teranido. También está este otro, formato 1 kilo, similar tipo de envase, completamente falso. Esto representa un riesgo para la salud de la población, debido a que se desconoce la composición real del alimento, las condiciones de elaboración, manipulación, envasado y almacenamiento, como también su vida útil. ¿Qué hay adentro? Hasta el momento nadie lo sabe. Se están realizando las pruebas químicas. El CERNAC junto a la empresa ya ingresaron una denuncia al Ministerio Público y esta se suma a la de Nescafé. Delincuentes, crimen organizado, mafia, que no le importa, derechamente, poner en riesgo la salud de los consumidores. Y eso, evidentemente, hay un factor común, tanto respecto de Nescafé como de leche en Nido. En el recorrido que nosotros hicimos, no encontramos la falsificada, tampoco en las fiscalizaciones que ya hizo la Ceremi de Salud en un local denunciado en la Florida. Estas continuarán. No pongan en riesgo la salud de sus hijos, de su familia. Asegúrese siempre que el producto que está comprando sea el original.